¡Suscríbete al canal! En las que mejor no hurgaron, pero quisiera que aunque sea me visiten sueños para oírlo Cantar sus boleros y luego aplaudirlo, decirle que a pesar del tiempo no me canso de pensarlo Y que su muerte fue causada un alcoholismo que me mantuvo cautivo en la oscuridad Y me hizo rodearme de tan desolada soledad, me invitó a pensar de formas que hoy no quiero recordar Y sirvió como tamiz de mil amigos que en verdad no eran de verdad Y es que tendría tantas cosas que contarte que luego no tendría ganas de despertar Y que por eso finalmente me odiarías por cobarde y todavía tenemos mucho que aportar Un rayo de luz que del sol salió, se hizo parte y me encarneló Esa llama que me encendió, resfriendo todo mi dolor Un rayo de luz que del sol salió, se hizo parte y me iluminó Esa llama que me encendió, despertando todo mi calor Daba todo por perdido hasta que apareció, un ángel que desde el excremento me rescató Me dijo que no le gustaba la luna y que le importaba nada si tenía fama y fortuna Y que solo debía aprender a quererme yo y luego al resto Y que no importaba nada si no era modesto Que el rap era solo una parte dentro de un largo proceso Y que el arte ya no aceptaría mis pretextos Así el huraño salió de su rincón, secó sus ojos y dejó que entrara la luz del sol No escribió más cosas tristes porque somos lo que pensamos Tenemos lo que merecemos, de acuerdo como actuamos Transmontaría materia pero solo era imposible Necesitaba ayuda de su amigo alquimista Sin pensarlo dos veces aportó todo su combustible Y en el carnaval él es el maquinista Un rayo de luz que del sol salió, se hizo parte y me encarneló Esa llama que me encendió, destruyendo todo mi dolor Un rayo de luz que del sol salió, se hizo parte y me encarneló Esa llama que me encendió, destruyendo todo mi dolor Un rayo de luz que del sol salió, se hizo parte y me encarnó Esa llama que me incendió, destruyendo todo mi dolor Un rayo de luz que del sol salió, se hizo parte y me iluminó Esa llama que me incendió, despertando todo mi calor Mi calor, carnaval de luz Un rayo de luz Un rayo de luz